Mi trabajo consiste en cuidar a personas dependientes y vulnerables que no pueden hacerlo por ellas mismas. En las residencias se cuida de la vida de miles de vizcainos y vizcainas con más de 10.000 plazas residenciales. La situación del sector antes del COVID-19 era muy precaria. La falta de personal era y es un problema estructural en las residencias que conlleva falta de salud laboral de las trabajadoras. A eso tenemos que añadir la precariedad de ser un empleo feminizado. En las residencias se cuida muy poco al personal que cuidamos de las y los residentes en Vizcaya. El servicio de residencias es un derecho y está dentro de los servicios sociales, pero la gestión de la mayoría de las residencias es privada, con lo que eso conlleva. La situación se ha vuelto aún más grave, a la falta de personal que ya sufríamos. Hay que añadirle un aumento bárbaro de nuestras tareas. La falta de medidas preventivas, la falta de personal médico y de enfermería, las situaciones de estrés emocional ante la situación que estamos viviendo, la falta de información, etc. La falta de medidas preventivas de EPIs y de personal ha sido nuestro día a día. A pesar de ser un servicio esencial, ha sido uno de los últimos sectores a los que han llegado a los EPIs, con la irresponsabilidad y el riesgo que eso conlleva. Además de la mala gestión sobre el uso de los EPIs, ya que nos obligan a reutilizarlos. Y eso que está totalmente desaconsejado. La pandemia ha dejado en evidencia que el sistema privado de gestión de los servicios sociales es totalmente incapaz de responder a las necesidades más básicas. La única manera de mejorar nuestro futuro es crear y reforzar un sistema público de cuidados.